Y todos les damos la bienvenida a Osvaldo Vargas y a Alisson Zambrano de Tu Mañana Fit. Por supuesto, buenos días mis queridas socias. Entonces arrancamos con los fit y tengo que decirles que tenemos unos ejercicios especiales ya que... ¿Por qué? La gente lo pidió, la gente no sabe qué, mira, queremos ejercicios con bandas elásticas. Entonces las tenemos acá, se las voy a presentar. Oye, ¿y qué ejercicio podemos hacer y para qué con bandas elásticas? Te digo que las bandas elásticas son prácticamente que mágicas. Puedes hacer casi que de todo y sirven muy bien para lo que es la rehabilitación. Pero en esta ocasión vamos a trabajar lo que es caderas, piernas y lúteos. Perfecto, entonces mi querido Osvaldo, Alisson, es todo tuyo el escenario. Entonces, lo primero que tengo que explicar es que las bandas elásticas hay unas que vienen juntas. Pero yo prefiero estas que vienen sueltas. ¿Por qué? Yo las puedo amarrar, las puedo doblar, puedo hacer lo que sea. Y he hecho estos nudos. En casa necesitamos estos nudos. Una la vamos a amarrar de extremo a extremo y va a quedar de esta manera. Se enfocan muy bien, se dan cuenta cómo está el nudo ahí. No se preocupen que esto aquí no nos va a dañar la piel ni nada. La otra la necesitamos normal. Así viene la banda, originalmente normal. Y estamos muy patriotas, Amarillo Zulio Rojo. Sí, oye, Amarillo Zulio Rojo, estamos. ¡Viva el Ecuador! Y la otra solamente en un extremo vamos a hacer este orificio aquí, este huequito. Así tiene que quedar. ¿Ya? Ya, o sea, el nudo en el extremo. Exactamente. Entonces, una vez que ya esté explicada esta parte, comenzamos. Vamos con los primeros ejercicios que hemos hecho, sí. Tres ejercicios para piernas, tres ejercicios para glúteos y un ejercicio para lo que es la cadera. Esas pistolas que son tan complicadas. Hay unas que tienen... No, Bagacha, tranquila que estás. Miren, hay unas que tienen metralletas, ya no perdonan. Y a veces caminan como que sí, como vaqueritos. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Ahí está. Vamos a utilizar primero las bandas. Si es que en caso de que solo tengan una banda, no se preocupen, vamos a alternar los ejercicios. Entonces, con esta, introducimos las piernas y vamos a bajar hasta ahí. Este ejercicio es para... Esto aquí es para lo que es cuadra, se también trabaja glúteos. Recuerden que todo lo que es sentadillas va a trabajar glúteos, va a trabajar cuadras, piernas y demás. Ok, listo. Entonces, esta es la posición correcta, espalda recta. Pongámonos de perfil. Vamos a hacer eso para que se vea. Ya, si ven como está la espalda. O sea, hay que arquear la espalda, ¿verdad? Exactamente, hay que estar así. Ya. Prácticamente arqueado. Entonces, vamos a... Ahora sí de frente. Vamos. Un pie hacia un lado. Y vamos a sentir la intensidad que se está estirando la banda elástica. Entonces, ese es el esfuerzo físico que están haciendo las piernas para poder realizar el ejercicio. Y es lo que va a ayudar para que tonifiquemos las piernas. Muy bien. Perfecto. Y eso de ahí, ¿cuánto tiempo o cuántas repeticiones debemos hacer las piernas? Ya, te explico. Esto aquí es como un circuito. Siempre me gusta hacer los circuitos porque es la manera más fácil para que las personas que no saben hacer ejercicios, que no son muy experimentadas en esto, puedan hacerlo más rápido. Entonces, después de que hacemos esta, vamos a hacer sentadillas, saltos. Eso. Y después de que hacemos los saltos, vamos a alternarlos, cerrando las piernas y abriendo las piernas. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos... Vamos a hacerlo así. Una vez que hacemos 10 de las aperturas, vamos a hacer 10 saltos. 10 saltos. Luego de los 10 saltos, vamos a hacer, en cambio, extensiones para atrás o desplante. Vamos a sostenerlo así de esta manera. Sostenemos la izquierda, la de acá, y estiramos el pie derecha. Ah, ok. Hasta el punto de quedar ahí. Nunca la rodilla va a tocar el suelo. No tiene que tocar el suelo su rodilla. Ah, ok. Porque si no, entonces, estamos descansando, ¿verdad? Claro. Muy bien. Tiene que tener una tensión el músculo. Exactamente. Ahí estamos. Bien. Siempre sosteniendo la banda que está en la rodilla. Claro, para que no te vayas a soltar. Porque si no se suelta, te puedes golpear y muchas cosas. Muy bien. Esos son los ejercicios para piernas. Entonces, continuamos. Vamos a hacer con lo que es glúteos intensos, pero meramente intensos. Ok, listo. A ver. Glúteos. Tenemos ahora la que tiene este orificio pequeño solamente en el extremo. Ahora tenemos, ¿verdad? Y la vamos a colocar en el pie, en el zapato. Ya. Muy bien. Ahora sí, en esto necesitamos un apoyo. Puede ser, nos podemos sostenir en la pared, en una persona, donde sea. Ok. Vamos. Ahí. Venga. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la pierna, que no es la pierna base, y la estiramos para atrás. Exactamente. Estamos entonces haciendo glúteos, ¿verdad? Exactamente. Solamente glúteos estamos trabajando ahí. Ya. Vamos a hacerlo de lado acá para que puedan ver cómo queda la banda. Eso. Muy bien. A ver, ayúdeme también por allá, por favor. Ahí sí. Exactamente. Entonces, así es el ejercicio. Miren cómo se estira esta intensidad que tenemos. Y si es que las personas que ya han tenido trabajo con la banda elástica, si es que ya tienen un poco más de fuerza, más de experiencia, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden estirar la mano para que haya mayor intensidad. Ahora, pregunto, Osvaldo, muchas veces podríamos también utilizar esta banda, la podemos poner en algún pilar o en algún postecito, ¿verdad? Exactamente. Para que nosotros nos agarramos del pelar y podemos hacer este ejercicio con mayor equilibrio, ¿verdad? En esta ocasión lo hemos hecho así porque no hay dónde agarrarlo, pero siempre uno tiene que inventarse de la manera más cómoda, pero que sea de la manera eficaz y correcta. De acuerdo, perfecto. Listo. ¿Cuántas series de cada una? De esta, así mismo. Luego de haber hecho las 10, 10, 10, 10, por 5 repeticiones, 10, 10, 10, descansa un poquito, 10, 10, 10, así, ¿verdad? Entonces, luego venimos con lo que es glúteos. Los glúteos. El siguiente. Ok, perfecto. Fuera glúteos, entonces. ¿O seguimos? No, todavía, todavía. Todavía estamos volviendo. Vamos a ponernos, ¿qué les parece de perfil? Ahí nos ponemos, muy bien. Ya. Nos vamos a acostar en posición de perrito. Ok, ya, listo. Del otro lado, del otro lado. Muy bien. Para que se vea la banda. Entonces, la banda la vamos a tener en el puño izquierdo, depende de si es que vamos a hacer con la pierna izquierda o puño izquierdo. Pierna derecha, puño derecho. Muy bien, entonces, la posición de la banda es en el brazo bien agarrada, una vuelta la vamos a dar por si acaso. Ya, depende de si quieres poner más intensidad, obviamente la dan más vueltas o la puedes subir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estiramos, hacemos como una patada. Le decimos la patada de mula. Ok, listo. Como una patada. Ahí, muy bien. Nuevamente. Y acá estamos trabajando. Ahí está la intensidad. Nuevamente. Una más. Vamos. Si ven, por eso es que nos sirve el nudo como lo tenemos acá. Por eso es que con este nudo no se nos va a soltar, ni estar bien agarrado para no lesionar a nadie que esté cerca de la habitación. Oiga, Marcelo, tú no se noté. Por ahí siempre las chicas lo molestan como que sus compañeras dicen, no, pero Marcelo, como que levanta un poquito. ¿Qué le parece si prepara, si hace unos cuantos ejercicios también? Ok, dale. Está colito, está colito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo con glúteos? Sí, sí, vamos a hacer lo mismo. Para que usted pruebe, para que la gente no, que no sirve, que no quiera nada que ver. A ver, primero en el pie. Ok. Eso. Listo. Se sostiene duro. Ok. No, primero parado, primero parado, parado, parado. Ajá, ajá. Listo, parado. A ver. Ok. Entonces hacemos así, ¿no? Eso, qué lindo. A ver, uno. Ya. Recuerda que la pierna no avanza hasta adelante. La pierna la pones junto a tu pierna. Ah, ya, ok. Ahí, ¿ya? Ahí, para atrás. Ya, ok. Y estira. Eso. Oiga, doña Sari. Pero, doña Sari. Oiga, aquí es, acaso, pero por debajo yo uso licra. Ahí, ahí sí puede. Sí, así sí puede. O quiere comprobar que está la intensidad. Me saqué la enagua y me puse una licra. Venga, 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 venga para acá. Venga, venga a comprobar que la intensidad es buena. A ver. Oiga, doña Sari, pero le veo las medias arrugadas. Ah, no, perdón. No, 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 no. Ay, soy yo misma, que soy la piña. A ver, vamos. A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, sostenga, doña Sari. Un poquito más al centro. Ay, ajúdanos. Ya, junte los piecitos, junte los piecitos. Para que vean que las personas mayores también pueden ir. Muy bien. Ahí no, oye, doña Sari. Ey. Oiga, ya, porque sé que le carla salga. Usted tiene una... Oiga, qué buena elongación. Y eso que nos ha venido a pasar. Vamos, una más, una más, doña Sari. Muy bien. Hasta ahí nomás. El ejercicio completo. Estamos trabajando en grupo. Ay, chiquilín, me está viendo. ¿Qué cosa, qué pasó? Tengo licra, chiquilín. Me gusta esta, mira esta. Esa liga está metida bien. Oye, se está robando todas las miradas, doña Sari. Ya, listo, listo. A ver, yo le ayudo. Para prueba, un botón. Oye, listo, ya. Exactamente. Muy bien. Que fortalecen las nalditas. Ajá. A ver, que la... Claro. Tú has hecho bastante liga. No, no, no. Este ha hecho bastante liga. ¿Y yo? Ay, puro diopolímero. Listo. Entonces, vamos con otro ejercicio. Nos falta un ejercicio más. Yo le voy a fortalecir. Para lo que es glúteos. No, no, no. No, no, no se preocupe. No se preocupe. Ahora sí, nos acostamos. Nos acostamos. Muy bien. Bien acostaditos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las piernas un poquito más separadas. Ya. Y la banda, que no le hemos hecho nada, de la que viene así prácticamente de fábrica. Ya sin ningún tipo de nudo. Exactamente. Vamos a ponerla sobre el vientre. Ya. Y vamos a ajustarla con los puños. Bien agarrados. Como siempre, yo recomiendo la seguridad es hacerle un doble en el puño. Allá, para que no se te salga. Exactamente. No raro, para que no se te salga. Claro. Muy bien. Entonces, la intensidad lo vamos a manejar con los brazos. Para mayor intensidad, estiramos un poco, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero una intensidad media. Ahí. Y subimos la cadera. Recto. Este ejercicio para la cadera. Y para los brazos también. Exactamente. Recto, grutio. Vamos. Y para los brazos también, porque los brazos están ahí haciendo fuerza. Doña Sarri, ¿usted hace cuánto tiempo hace este ejercicio? Estiramos un poquito más. Mayor intensidad. Perdón, perdón. ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo tienes que hacer eso o cuántas series? Con esta de aquí, igual que el otro, vamos a hacer cinco series, solamente diez. Y pues bueno, estos han sido los ejercicios tranquilos. Así que ya saben, tienen que hacer sus ejercicios tranquilitos. Porque esto es lo mejor que tenemos. Muchísimas gracias, Alison. Gracias, mi querido.